Música 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 Tan solo ella quiere brillar Nunca me toman tu papá Se volvió a dejar la verdad Cerrar pa' esconder su moneda Al contrario más Se depende de la tentación Cada uno con el de su verdad Tan solo ella quiere decir mejor Como llorar la soledad Por esta noche en la arena Yo veré tu lugar Me abrazaré con la desilusión Y con tu herida Me abrazaré con la desilusión Y con tu herida Amén 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 Amén